Música Gracias a Tele San Gil por esta oportunidad para dar a conocer a los sanjileños que en el marco de los 230 años de haberse fundado en San Gil la Casa de Educación como Colegio San José de Guanintá vamos a llevar a cabo el martes próximo una peña lírica en la que vamos a invitar a este evento tan importante a todos los docentes del área de español a todos los rectores precisamente comprometidos en esta tarea de formar a nuestros jóvenes en algo tan importante como es la poesía como es la composición y precisamente vamos a contar con personajes tan importantes como nuestro escritor, poeta el señor Ramiro Lagos y también a Hernando Loaiza Pedro Octavio Puentes el señor Ramiro Lagos muy reconocido quien fue homenajeado en Estados Unidos le hicieron un monumento y precisamente él ha querido acompañar al colegio en esta noche del martes a las 6 de la tarde por este motivo pues invitamos a todos los que tengan gusto por la poesía que no hay costo ni hay restricción que pueden ingresar el próximo martes a las 6 de la tarde donde vamos a estar delectándonos precisamente con la participación de esos personajes y el colegio también participará con sus docentes y estudiantes en esta actividad que va enmarcada dentro de este cumpleaños tan importante de una de las instituciones más antiguas y que todos los sangrileños quieren por eso hay que hacer este reconocimiento a todas las personas que se han encargado de delectar con sus escritos a los sangrileños y a mucho mundo y nosotros no podemos como institución quedarnos atrás de este importante evento y 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 Gracias. 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 Gracias.